Hola, hola, hola saludables. Hoy vamos a hablar de las plantas medicinales para mejorar tu hígado graso o para prevenir la aparición del mismo. Obviamente siempre tienes que entender que la primera medida es cambiar tus hábitos de vida, cambiar y comer mejor. Así que hoy vamos a hablar de las plantas medicinales para mejorar el hígado graso. Continuemos. La primera planta para ayudar a mejorar tu hígado graso es el cardomariano. El cardomariano ha sido una planta con más de 2.000 años de uso en problemas hepáticos. 2.000 años me dirás que es mucho, pero es el tiempo que se ha utilizado desde la antigüedad. El cardomariano tiene un componente que se llama la silimarina. Incluso en muchos lugares la vas a conseguir con el mismo nombre. La silimarina es un polifenol que ayuda a mejorar en primera instancia la salida de bilis del hígado, es decir, es un colerético colagogo. Al ser un colerético colagogo ayuda a que todo el sistema de eliminación de grasas a través de la bilis sea más competente. Hay que tener en claro que la silimarina y el cardomariano es de los elementos de la naturaleza más estudiados para lo que es el hígado graso, mostrando en muchísimos estudios y en algunas revisiones cómo puede ayudar. En algunos pacientes y en estudios se ha demostrado que ayuda a disminuir los niveles de triglicéridos, mejora los niveles de colesterol, estabiliza la producción de enzimas que metabolizan grasa a nivel hepático y en muchos pacientes ha demostrado que disminuye los cambios de la steatosis o del hígado graso. Así que la silimarina es una planta que se puede consumir sin ningún problema. Obviamente la única contraindicación es que tengas cálculos o barro biliar porque al aumentar la salida de bilis puede darte cólico o dolor abdominal. Entonces el cardomariano y silimarina son muy buenas opciones para ayudar a prevenir el hígado graso. En cuanto a la dosis se recomienda siempre una cápsula dos o tres veces al día como máximo de 500 miligramos y recuerda tener un poco de precaución si tienes problemas en la vesícula biliar. Por lo demás la silimarina o el cardomariano es un muy buen protector hepático. Planta número dos para el hígado graso, la alcachofa. La alcachofa contiene sinarina que es un potente polifenol, es un colerético colagogo. La alcachofa también se ha estudiado muchísimo con muchas revisiones en un gran número de pacientes que ha demostrado que disminuye los triglicéridos, estabiliza los niveles del colesterol bueno y baja los del colesterol malo y ayuda a estabilizar esa función hepática. Al ser un colerético colagogo digamos que también ayuda a drenar el hígado y en varias revisiones y en varios estudios ha demostrado que no solamente mejora esos parámetros metabólicos sino que puede ayudar a mejorar la función renal. También ha habido algunos estudios muy interesantes sobre el uso en sobrepeso y obesidad mostrando que al disminuir todos estos parámetros, inclusive los niveles de azúcar porque afecta la formación hepática de glucógeno y de glucosa pues puede ayudar a mejorar el hígado graso. Así que la alcachofa también puede ser una muy buena opción pero al ser colerético colagogo también tienes que tener cuidado si tienes barro o piedras en la vesícula ya que puede aumentar los síntomas. Por lo demás, muy recomendada. En cuanto a la dosis, suele ser de 500 miligramos dos o tres veces al día como máximo y recuerda tener un poco de precaución con lo que te comenté. Así que la alcachofa, muy buena planta para mejorar el hígado graso. Las siguientes plantas no hacen tanto efecto a nivel hepático como lo que hace la alcachofa o lo que hace el cardomaliano, pero tienen un gran poder antioxidante que es específico sobre el hígado. Entonces, su manera de actuar es un poco diferente. Tercera planta que te puede ayudar, la canela. El extracto de canela o el agua de canela tiene un efecto muy interesante por sus componentes, sobre todo el ácido cinnamaldehido. El cinnamaldehido es un potente antioxidante que ayuda a estabilizar los niveles de insulina y al estabilizar los niveles de insulina, pues hay un mejor flujo de grasa y de glucosa a nivel hepático. Al disminuir esos picos, el metabolismo de la glucosa y de las grasas puede estabilizarse, haciendo que el hígado pueda trabajar mejor y en el caso de que tenga acúmulos de grasa, pues pueda fluir de una manera más competente. Así que en algunos estudios, la canela ha demostrado que puede ayudar a este proceso y sobre todo puede prevenir la progresión del hígado graso hacia la fibrosis. La canela la puedes tomar una o dos veces al día en cápsulas que ya se venden, pero yo te recomendaría que si tienes el hígado graso, puede ser un buen suplemento para después de las comidas. Dos veces al día después de las comidas, hacerte el agüita de canela. Ten cuidado si haces un poco de irritación gástrica con lo mismo, pero realmente es una planta muy segura. La única precaución es con pacientes que estén anticoagulados. Por lo demás, la canela también muy recomendada. La cuarta planta que puede ayudar al hígado graso no es nada más ni nada menos que el té verde. La camellia sinensis ha demostrado que tiene efectos en muchísimas partes y el hígado es un órgano que realmente se beneficia con el consumo del té. El té verde, especialmente por sus catequinas y antioxidantes, interviene en la función hepática, haciendo que el hígado trabaje mejor. Se han hecho muchísimos estudios donde se ha demostrado que tiene un muy buen efecto a nivel hepático y ese efecto muchas veces se traduce en mejorar los niveles de transaminazas, mejorar los niveles de colesterol, triglicéridos, mejoras a función de las mitocondrias en el hígado y eso hace que trabaje mejor. El té verde no tiene realmente ninguna contraindicación. Lo puedes tomar a diario, máximo dos veces al día y puede ser un buen complemento si tienes hígado graso y estás haciendo unos cambios en tu estilo de vida. Te va a ayudar en muchísimas cosas. Así que el té verde te puede ayudar muchísimo para el hígado graso y muy recomendado. La quinta planta que te voy a recomendar para el hígado graso es la cúrcuma. La cúrcuma con la curcumina sabemos que tiene un efecto antioxidante potente que puede intervenir en la flora bacteriana, puede aumentar la generación de energía a nivel mitofondrial, es un gran regulador metabólico y ayuda a disminuir la sobrecarga hepática, sobre todo cuando llevamos una dieta muy mala. En algunos estudios se ha demostrado que incluso ha habido cambios en ecografías de pacientes con hígado graso y obviamente se ha disminuido el colesterol, los triglicéridos y todos los parámetros metabólicos. Así que la cúrcuma también es un muy buen suplemento que te puedes tomar a diario. El único problemita que tiene es que hay veces la absorción no es la mejor, por lo cual es bueno combinarlo con pimienta negra, un poquito de ella para mejorar la absorción. Hoy en día lo puedes consumir en cápsulas, en polvo, hay muchas maneras de consumirlo, pero puedes hacértelo en casa en una infusión una o dos veces al día, también como un complemento a unos buenos hábitos y realmente no hay mayores contraindicaciones con la cúrcuma. Así que también es otra planta muy recomendada. Sexta planta para mejorar el hígado graso, la oliva y en este caso el aceite de oliva. Ponerlo en tus alimentos a través de esos ácidos grasos ayuda a mejorar el funcionamiento hepático, no solamente desde lo mitocondrial, sino que estabiliza la balanza de las grasas y comienza a hacer un buen balance en cuanto a los ácidos grasos saturados y los monoinsaturados. Es muy buena opción porque aparte de mejorar esos niveles de grasas buenas en tu cuerpo, también disminuye la inflamación, es un potente antioxidante y mejora tu estado metabólico. Así que utilizar el aceite de oliva a diario, sobre todo en tus ensaladas, es una buena medida para ayudar a mejorar tu sistema hepático y prevenir o mejorar la progresión del hígado graso. Así que súper recomendado para ponerlo todos los días. Séptima planta para mejorar tu hígado graso, el ajo. Y el ajo lo hemos hablado en muchísimas, lo vimos en la revisión de hipertensión, en la revisión del colesterol, porque efectivamente es muy bueno para regular los niveles de colesterol y triglicéridos en nuestro cuerpo. Se han hecho muchísimos estudios en que ha demostrado que disminuye la sobrecarga hepática y que estabiliza los niveles de las transaminazas. El único problemita con el ajo es que hay personas que son sensibles en cuanto a su parte digestiva y puede causar algo de molestias, por lo cual hay que consumirlo con cierta precaución. Pero el ajo es una planta muy buena que también la puedes utilizar diariamente en tus alimentos y va a ayudarte a que esos cambios de vida sean más efectivos. Y finalmente, como un complemento, hay plantas que son ricas en resveratrol, como la uva, que también puede ayudar y se han hecho algunos estudios que puede mejorar el hígado graso. Y las antocianinas, que son los pigmentos de las plantas que encuentras en el frijol negro, que encuentras en el ñame y en todos estos vegetales que vienen como con una cubierta moradita, son las antocianinas, también ha demostrado que puede tener algún efecto sobre el hígado graso. En resumen saludables, el hígado graso es una enfermedad que realmente nos complica la vida y es una enfermedad que nosotros mismos nos hacemos con los malos hábitos de alimentación. Recuerda que no hay ningún suplemento o planta que pueda ayudar a tu hígado más que los cambios del estilo de vida, no hay remedio mágico. Así que tienes que disminuir el consumo de carbohidratos, potenciar el consumo de vegetales e intentarlo consumir grasas procesadas y animales. Por ese lado, quiero que te quede clarísimo. Por aparte de las plantas, pues tenemos plantas que han demostrado desde el punto de vista científico que pueden ayudar a esto. Obviamente la alcachofa, el cardomariano, el té verde, la canela, el ajo, la cúrcuma, son plantas valiosas, pero siempre tomarlas con imitación. Lo recomendable es que sigas tu tratamiento médico habitual y que le preguntes a tu médico si puedes tomar estas plantas. Hay algunas que vas a utilizar diariamente en tu alimentación y no vas a tener problemas, pero sobre todo con la alcachofa y el cardomariano siempre pregúntale a tu médico de confianza. Recuerda dejarme un comentario de qué te pareció toda esta información. También dime si la aplicas o si tomas algún tipo de estas plantas. Recuerda que aquí abajo te dejo toda la biografía por si quieres leer un poco más donde saqué todos los datos que te estoy diciendo. Y nos vemos en un nuevo capítulo de Plantas Medicinales. Recuerda suscribirte y darle a la campanita y déjame un like bien grande para seguir apoyando este programa. Hasta luego.